La candidatura del PP dio pistoletazo de salida a la campaña en un acto con militantes y apoderados en el espacio de cultura contemporánea y con la presencia del vicesecretario andaluz del partido, el consejero Antonio Sanz, y el secretario nacional de Cultura del PP, Jaime de los Santos. Yo lo que pido es que nadie tire el voto, que no lo tire hacia una formación que no va a sacar concejal, pero que esos miles de votos pueden llevar que nosotros no podamos gobernar, porque aquí hay solo dos opciones, o gobierna la izquierda que ha gobernado, porque nadie lo dude, el PSOE por supuesto que volverá a unirse. El candidato alcalde del PP manifestó su compromiso con la ciudad y defendió que su proyecto supone el gobierno de la gestión, de la solución de los problemas y el final dijo del sectarismo y la desidia. Nosotros queremos cambiar el sectarismo del gobierno actual por un gobierno para todos. Queremos cambiar la mala gestión, la dejadez, por una buena gestión. Eso es lo que nosotros queremos cambiar. No queremos cambiar nada más que eso. Queremos gestionar mejor esta ciudad porque se merece una gestión mejor. Y eso es lo que nosotros vamos a hacer. Nada más que eso. Eso supone ser más cercano, ser más social y generar más progreso. Eso es como se gestiona. Los populares realizaron un arranque de campaña con una simbólica pegada de cartel en soporte digital con el lema Vota el Cambio.